Es un honor trabajar en este espacio. Lo que más me gusta de mi trabajo es que puedo aplicar mis conocimientos contables en mi labor diaria. Esa cantidad de proyectos que implica la utilización de nuevas tecnologías hace de que el trabajo sea un desafío día a día. Logramos salvarle la vida a un bebé que estaba asfixiado con una bolita de vidrio. Yo creo que esa es la anécdota que me va a quedar para toda la vida. Lo que más me gusta de mi trabajo es recorrer la ciudad, sentirme orgulloso de que es una de las ciudades más limpias de la nación. Lo que más me gusta es poder brindarle a la gente las herramientas necesarias y las posibilidades de crecimiento, conformación, con capacitación. Implica ser parte del brazo del Estado más próximo, más cercano al ciudadano. Para mí es una responsabilidad enorme. La idea fundamental es cuidar la vida del ciudadano. Ser un agente municipal es un rol importante y de mucha responsabilidad. Llegar una mañana y encontrarme, por ejemplo, con este árbol pintado el día de la primavera, porque dos o tres días antes había llovido y los agentes no podían salir a pintar afuera. El aporte simbólico, este aporte es mutuo con la gente, porque es de cariño, de agradecimiento, de respeto y sobre todo de mucho amor continuo. Termino pensando que sí, que somos una familia. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cada empleado y empleada municipal hace mucho trabajo que se ve, pero también mucho otro que no se ve. Por todo ese aporte para esta ciudad maravillosa que queremos tanto, muchísimas gracias y feliz día del empleado municipal.